Música Ahí es donde surge el Juan Valdés de los silleteros Pero él me pusieron a que yo me autodenomino el Juan Valdés de los silleteros Ese es mi tema aquí, hablar de, sobre todo a la gente le gusta mucho Venir a hablar de origen, historia de nuestro bello tradicional desfile de silleteros Ya representar Antioquia, Colombia, ante el mundo es una maravilla Pero yo digo, insisto mucho, a la vez una gran responsabilidad No es tan fácil como se dice, porque es que el tigre no es como lo pintan Digo yo jocosamente también, hay que mirar que las flores se ven muy bonitas Pero hay que trabajarles mucho, sostener un jardín y todo Bueno acá tenemos muchas florecitas, tenemos las clavellinas Esta se llama el manto de la Santísima Virgen, otros lo llaman fosforito Pero es que mire, es que mire la cabecita, haga de cuenta la cabecita de la Santísima Virgen O el manto, sí, otros le llaman fosforito Tiene varios nombres Miren que uno la va cogiendo, echa al verla ahí, no se nota nada Bueno pues aquí tengo alternativa, tengo buen hogar, tengo la vaca, el campesino Enfermedades transmisibles y comunicables Y sí, ya de ahí para acá es tener los otros libros Por ejemplo, la versión cultural popular como la vaca del campesino Y despierta a campesinos, también me gustó mucho De ahí cuando yo conocí los institutos y leyendo el periódico El Campesino Me entusiasmé, en pareja ya en el, fui a estudiar en un instituto campesino Que eran dos, Uta Tensa, Boyacá y Caldas, Antioquia Entonces yo tuve la oportunidad de estar en el de Caldas, Antioquia Todo ese tema de acción cultural popular lo conocí mucho Y lo tengo en la mente y en el corazón Saludos amigos Saludos amigos Gracias por ver el video.